Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Madres buscadoras del colectivo Sangre de mi Sangre por Zacatecas, estuvieron en Plateros, donde en el atrio y escalinata colocaron los tejidos en color rojo de rafia. Esto para pedir por sus personas que fueron privadas de la libertad, secuestradas o que han sido desaparecidas, algunos de ocho años, otros de meses, de días. La intención, volverlos a encontrar con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque los buscamos, porque los amamos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? El sacerdote de la iglesia del Santo Niño de Atocha rindió unas palabras, les invitó a las autoridades a que hagan su trabajo, incluso pidió por las personas que han cometido los delitos. Y también bendijo las cédulas de búsquedas, fotografías de estas personas desaparecidas. Y de manera muy especial para quienes han perdido o no saben de sus familiares. Por eso hoy, pues nuestra oración, en la que las personas que sigan también estas transmisiones, se unan para pedir por todos ustedes y que encuentren en el Señor la fortaleza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros. Sí, con tu Espíritu. Uno de los ritos propios en nuestras celebraciones es pedir perdón por nuestros pecados, y también por los pecados de los demás. Vamos a pedir que el Señor nos conceda a todos nosotros nuestra conversión, y la conversión de quienes causan daño y violencia en nuestra sociedad, y han afectado tanto nuestra vida. Nos cuesta hacerlo. Pero vamos a hacer en esta oración una intención muy especial por quienes causan daño y violencia. Ellos forman parte también de una familia, tienen una mamá, tienen un papá, tienen hermanos. No sabemos las razones, no sabemos las razones, las circunstancias por las que ellos están comprometidos en todo esto. Y ojalá que también logren escuchar este amado, esta voz del Señor para alcanzar su conversión y poder recuperar esa paz tan anhelada en nuestra iglesia, en nuestra sociedad y en sus familias. Venga a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, enfermo en nuestra sociedad. Con imágenes de Jairo Maldonado, para el Grupo B15, Oscar Segura. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores.